Alumnos de la Universidad de Guanajuato, en León, anunciaron la toma de instalaciones en la sede de San Carlos como respuesta a la acción global por Ayotzinapa. Los universitarios pasarían la noche el 19 de noviembre en el edificio de Ciencias Sociales, en donde darían a conocer su posicionamiento. Es una toma simbólica del edificio, pero durante la noche. Lo que vamos a hacer es un conjunto de actividades, entre ellas va a ser como primero va a ser la toma de las instalaciones. Después la apropiación del espacio y tendeneros informativos como lo que estamos haciendo aquí. Posteriormente, los integrantes del movimiento estudiantil en pro de los derechos humanos en León, convocaron a una marcha que comenzará en las inmediaciones del Parque Explora y culminará en la presidencia municipal, este jueves 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Que el Estado se encargue de proveernos de seguridad, porque realmente esa es su principal función, para eso la estamos pagando y para eso elegimos a nuestros representantes, para que se pongan las pilas y hagan lo que les corresponde. Como parte de las actividades de protesta por el caso Ayotzinapa, los alumnos de la UGE en la sede Forum Cultural, realizarán un foro informativo acompañado de actividades artísticas a partir de las 2 de la tarde, este 20 de noviembre. Imágenes Juan Galán, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.